Les traigo un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a como hacer una espada de hierro Entonces lo que necesitas es simplemente dos materiales de hierro que te aparecerán en estas Se consiguen en las cuevas, lo siguiente que vas a hacer es con simplemente un tronco de madera Entonces lo siguiente que vas a hacer es venir a un horno para cocinar para que te aparezcan lingotes Lo que es el mineral para que te aparezcan lingotes Entonces lo siguiente que vas a hacer es venir a tu mesa de crafteo, poner lo que es el tronco así y te aparecerá la madera Pones la madera de esta manera y te aparecerán palos, pones los palos de esta manera De esta manera, perdón, y lo siguiente que pones son los lingotes de esta manera y te aparecerá lo que es la espada de hierro Así que si te gustó el video por favor dale like, comenta, comparte o suscríbete y nos vemos en el siguiente video tutorial